La distancia que tenemos, esta de los cuerpos La ricotomía entre la mente y corazón Puede ser todo un revuelo o un regalo que del cielo Bajaron los dioses por azar o por probar Qué tan real es ese lazo que sostiene Que algunos llaman amor, que al cruzar la tempestad A ver qué queda de ese uno que formamos aquel día entre los dos La distancia es como el hielo, eso lo sabemos Puede derretirse con solo una decisión Encendernos ese fuego, qué es lo que queremos Si al final el tiempo nos habrá de demostrar Qué tan real es ese lazo que sostiene Que algunos llaman amor, que al cruzar la tempestad A ver qué queda de ese uno que formamos aquel día entre los dos A ver qué queda de ese uno que nos habrá de demostrar La distancia es un velero que no tiene puerto Como escuchar voces detrás de alguna pared Un relámpago, un reflejo, un aroma incierto Es como un enigma, es el verbo suponer Qué tan real es ese lazo que sostiene Que algunos llaman amor, que al cruzar la tempestad A ver qué queda de ese uno que formamos aquel día Sinceramente entre los dos 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 Sinceramente entre los dos